y una vez más la Universidad Nacional de Tucumán a través de DUNT dijo presente en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires en lo que es su cuadragésima edición allí han presentado numerosas publicaciones de docentes investigadores y además autores locales están participando a través del stand que tiene ubicada la provincia de Tucumán allí en Buenos Aires y por otro lado también forman parte del stand de la RENAU. En este momento la editorial de la Universidad y por lo tanto la Universidad Nacional de Tucumán está participando en dos ferias internacionales, dos ferias de libros internacionales importantes. La más importante en este momento es la cuadragésima edición de la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires donde nosotros participamos en dos stands. Un stand es el de la provincia de Tucumán que con la que participamos digamos con la que trabajamos en conjunto desde el año 2006 hasta esta fecha. Y el otro es el stand de la REUN que es el stand de la Red de Editoriales Universitarios Nacionales. En el caso del stand de la provincia la Universidad Nacional de Tucumán participa con 300 títulos que son de toda la Universidad, además de todos los departamentos de publicación de la Universidad, además de la propia editorial de EDUM, de la propia editorial de la Universidad Nacional de Tucumán. Y después hay 100 títulos de la provincia, de autores, de diferentes autores que hemos recibido por parte de la provincia. Bueno, es la cuarta edición de esta Feria del Libro Internacional de Antofagasta de la FINSIC. Y tenemos un... Lo lamentable de esto es, de acuerdo a los recursos nuestros, es que estas dos ferias son prácticamente simultáneas. Empezaron el 24 de abril y en el caso de FINSIC termina el 4 de mayo y en el caso de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el 14 de mayo. Entonces la disposición, digamos, de recursos humanos un poco limitada. Pero sí, estamos presentes, muy contentos. En el caso de la FINSIC, de la feria esta, de Antofagasta, el personal que ha ido, básicamente, del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Filosofía. Y hemos colaborado con publicaciones nuestras, de EDUM, más los del Departamento de Publicaciones de esa facultad. Y bueno, lo más requerido, lo que sigue siendo un best-seller para nosotros, y estamos muy contentos por eso fue el primer libro, es el primer libro que nosotros produjimos en esta gestión de EDUM, que es el arte de cocinar. De hecho, en este momento, en la Feria del Libro, nos informan, en el stand de la provincia, que es el libro más vendido, digamos, el libro de la universidad más vendido. Tenemos de diferente tipo de historia, también se están vendiendo historias de luchas de mujeres, que es un libro que lo publicó EDUM y que participan investigadoras de diferentes partes o universidades de Argentina. Hemos participado también con la provincia, que de hecho se lo presenta un libro sobre la randa, que lo hizo EDUM. Tenemos de todo tipo, digamos, y también tenemos una parte de ficción. Un libro del que estamos muy orgullosos es el primer volumen de cuentos seleccionado del primer concurso de cuentos del noroeste argentino organizado por la directora de la universidad. Y también retiene una buena acogida. Llegamos al final de nuestro programa, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la pantalla de Canal 10. Y les recordamos, antes de irnos, estamos en las redes sociales. Allí también pueden ponerse en contacto con nosotros. Hasta entonces.